¡Hey! ¿Qué pasa Colgaus? Bienvenidos una vez más a Portal 2 Aquí tenemos a la patatilla, a nuestra querida amiga, Vilados Y tenemos aquí, pues esto es como una especie de exterior, una especie de sitio muy raro que abrió una master puerta Esta puerta de aquí, que no sé ni cómo coño se sujeta, se aguanta, pero bueno Es como si fuese el exterior o algo así, bueno, igual no es el exterior, no lo sé Y aquí tenemos una pequeña habitación para seguir, vamos a continuar, vamos a ver en qué nos encontramos Vale, si recordamos bien, pusimos a Whitley en el poder de las instalaciones de Portal Y fue mala idea, porque se volvió todo loco En esto tuvimos un montón de pruebas, bueno, un ascensor, un montón de pruebas con geles y movidas raras Que estaba muy guapo Y vuelta otra de los accesores modernos, que los echaba de menos ya ¡El hormiguero! Con Pablo Motos Vale, vamos a continuar por aquí Y nos encontramos con este pasillo extraño y raro ¡Por el amor de Dios, que sois cajas con patas! ¡Vuestro único propósito es caminar hacia botones! ¿Cómo podéis fracasar en lo único para lo que servís? ¿Qué coño estás haciendo aquí? Y voy a trabajar aquí, lo azotaré con una paradoja Caliente Más caliente Hirviendo Frío Más frío Helado Estás en el polo Muy, muy frío Mira, súbete al botón Es gracioso, ¿verdad? Sí, porque llevamos aquí doce horas y tampoco lo has resuelto Así que no sé de qué te ríes Tienes una hora ¡Resuélvelo! El tal tío está Whitley haciendo pruebas con estas cajas extrañas de aquí Que solo tienen que subirse ahí y ya está Pero... No son inteligentes, claro Y no pueden resolver... Y no pueden resolver la prueba Ok Esto para seguir, continuar, parante ¿Qué podemos hacer aquí? Uy, se han encendido las luces solas y no me gustaban ¿Qué haces aquí? Vamos a tirar para adelante, que no nos vean Que sería lo que nos faltaba A ver, espero un momento, voy a poner bien el micro Espero que se oiga bien No sabemos qué comporta el 2 Tengo problemas con los audios del micro Porque lo sube a tope No sé por qué las ganancias se suben a tope automáticamente Pero bueno Espero que vaya bien Bueno, es justo, no me gusta nada Esto tiene pinta de ser una prueba Una cámara de pruebas Un puzzle, vamos Y... Sí, exactamente Y mira, es el puzzle este raro de antes Resuelve este rompecabezas Cuando vuelva lanzaré una paradoja Vale, este que está quietito No te muevas Sabía que lo lograría Eh, cretino Bien, hora de las paradojas Este, enunciado, es falso No pienses en mí No pienses en ti, yo no pienso en ti No pienses en ti, yo no pienses en ti escaso de sujetos de prueba. Así que esto es perfecto. ¡Allá vamos! ¿Qué pasa? Ah, vale. Me ha dejado pasar. Vale, le hemos liado porque acabamos de irnos a sus narices. Y ya nos está poniendo pruebas. No sabes lo que se siente en este cuerpo. Tengo que hacer pruebas todo el tiempo. Me entra este hormigueo, ¿sabes? Estará integrado en los circuitos. Pero te diré una cosa. Cada vez que hago una prueba... ¡Oh, Dios mío! No hay nada mejor. No puedo evitarlo. Y ahora, tú vas a hacer una prueba y yo voy a mirar y todo va a salir. ¡Perfecto! Aviso. Calentamiento del núcleo. Fusión inminente. Estamos en un lío. Sí. Vamos a estar haciendo pruebas hasta que explote todo. Mala idea. Test. Deseñé esta prueba yo mismo. Es algo difícil. Fíjate en el foso. Muy letal. Extremadamente peligroso. Puede que ahora no, pero ya lo verás. Aún estoy trabajando en ello. Vale. Sí. Bien hecho. ¿Esto es la prueba? ¿Esto es la prueba? Eh, aquí hay algo. ¿Se podrá llegar hasta ahí? ¿Será un estereo de esos guapos? Guapos, guapos. Aún no has terminado. Te queda pasar por la otra puerta. Por aquella de ahí. No quiero ir ahí, tío. Seguro que hay algo. ¿Cómo lo haría yo esto? No sé. Bueno, vamos a continuar porque quiero... Lo más importante es pasar la historia. Te queda pasar por la puerta, por favor. Tienes que pasar por aquella puerta. Es callar. Oh, eso me ha encantado. Tengo una idea. Ya que crear pruebas es tan difícil, ¿por qué no sigue resolviendo esta prueba? La misma. Y yo miro cómo lo haces. Sí. Suena mucho más fácil. ¿La misma prueba? Ah, vale. ¿En serio? Allá vamos. Vuelve a hacerlo. Eh... Nada. Tenía que intentarlo al menos. Nuevas pruebas, nuevas pruebas. Debe haber nuevas pruebas por aquí. Ah, allá vamos. El tío es un drogadicto de las pruebas. Vale, parece... Vale, parece que hay algo escrito en su su rutina que es de crear pruebas. Necesita... Tiene una tendencia necesaria a crear pruebas y que la gente las cumple. Tiene que ser pruebas obligatoriamente nuevas. ¿Qué es lo que hacía GLaDOS? Ahora le toca a él. Es algo que estaba programado en aquel quien mande en la instalación. Vale, solamente tenemos que sobrevivir hasta encontrarlos. Me ha cortado justo que hay una partida de carga. Creo que ya ha quedado bien. A ver. Está bien, no importa. Acabo de inventar más pruebas. Esta prueba es mía. No del todo, no del todo. Mira la palabra test en la pared. Eso es nuevo. Jajaja. Cabrón. Vale, hay cosas nuevas. Hay cosas nuevas. Bien, bien. 1 y 19. Uf. Vale, ¿qué vamos a ver? Esto es nuevo. Yes. Entramos aquí. ¡Wow! Nos abducen. Nos abducen y estamos aquí, ah. Ahí va. Hemos llegado aquí arriba. Espera, aquí no podemos hacer nada. Vamos a bajar. Taca. Vale, aquí hay un botón, 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 aputón, aputón. Que se va para abajo. Espera, espera. No, ¿cómo abajo ahora? A ver. Eh, aquí. ¡Eh! Ahí hay algo. Ahí hay algo también. A ver, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Ahí está el botón. Vale, esto para empezar ya sé cómo hacerlo. Eh, pero nos hace falta algo que esté ahí arriba. Eso, ahí. Y si se consigue, ya sé cómo. Vamos a venir aquí. Aquí abrimos un portal. Espera, espera, espera. No, aún no. Epa. Y ahora podemos dirigir esto a donde queramos, que es, por ejemplo, ahí mismo. Así que subimos aquí. Llegamos. ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Ja, ja! Me encanta este puto juego, que es que es brutal, es brutal. Vale. Y aquí tenemos este cubo. Vamos a subir, eso es. Hay que bajarlo abajo. Hay que bajarlo abajo. A ver, no, 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 no. Abajo, buba. Abajo. ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Ja, ja, ja! Vale. Eh, otro portal ahí. Y el siguiente portal va a ser aquí, ese. Vamos a tirar el botón. Y el pulsa. Y se abrirá el portal. Míralo. Bien hecho. En serio, ¿por qué no seguís los dos adelante? Os veo más tarde. Prueba completada. La mala noticia es que estas pruebas son de las mías, así que son letales. La buena noticia es que, sinceramente, por ahora ninguna. Ya te avisaré. ¡Ja, ja, ja! Vale, son pruebas letales. ¡Perfecto! Me encantaría ayudarte, pero no puedo. Lo siento, no te puedo ayudar. Pues sí, yo mismo he hecho esta prueba. Con otras pequeñitas. Las fusioné. botones, embudos, pozos sin fondo. Lo tiene todo. Es absoluta dinamita. Puto desgracia. Vale. Eh, ¿qué hacemos aquí? Que podría darle un portal aquí. Podría mover esto por allá, por algún lado. ¡Sí! Vale. Eh, 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 eh. Vale, tengo que ir hasta allí. ¿Y cómo lo hago? Imagino que... Espera, voy a guardar. Imagino que desde aquí abajo se verán mejor las cosas. A ver, vamos a ver. ¡Wow! Vale. Eh, 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 eh. Ah, vale, vale, vale. Espera. Vamos para abajo, por aquí. Para abajo, ahí. No. Uh, la acabo de liar. Creo que la acabo de liar. Ah, no, no la ha liado. Vale, vale, vale. Tenemos que... Ahora otra vez. Espera, ¿cómo hacemos? Ahí, ahí. Esto es... ¿Ahí? ¡Wow! Estás tardando demasiado. Voy a decirte cómo resolver la prueba. Vale, me estoy moviendo. Nos movemos. No me importa. Resuélvela tú. No te ayudaré. ¡Lol! Acabamos de ver que hay un sistema de seguridad. Que si intenta decirnos cómo resolver la prueba, le da un calambrazo. Y por eso Clados tampoco puede ayudarme. ¡Eh! ¡Es interesante! Vale, tenemos ahí un cubo. ¿Un cubo que te vas a tomar por culo? Ven aquí, cubito mío. Ven aquí. Cubito de mi alma. Saca tu minado. Vale. Ah, sí, sí. Bien hecho. Gracias. Nos bastó con tirar de esa palanca. ¿Qué? ¡No pusaste el bar! Sé que estamos en un buen lío y que vamos a morir. Ha valido la pena. ¿Qué es gratis? ¡Moder, tira! Deja de jugar. Ahora tengo buenas noticias. Al final se acabaron las cámaras de prueba. No me deje ninguna en la recámara. Vale, hay buenas noticias. No hay más pruebas. Por fin no hay nada más. Nuevo. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No empieces aún! No te lo vas a creer. He encontrado un ala entera sellada. Cientos de pruebas perfectamente válidas, sin estrenar. Llenas de esqueletos, pero los que te... Esqueletos, sí. Me dejé alguna prueba en la recámara. ¡Qué bien! ¡Oh, no, no! ¡Qué mojo! ¡Ya está! ¡Otra! Pero era solo de recuerdo. Y... Allá vamos. Sé sincera, a que nunca lo habrías imaginado. Dios... Emm... Guay. Más pruebas, pues... Pues habrá que hacer más. Vale. Tenemos aquí esto... Que tenemos... Por aquí... ¿Cómo podríamos pasar? Si tampoco... No. No, no. Vale. ¿Dónde está el botón? Está ahí. Ahí está el botón. Tenemos que pasar primero al otro lado. Y no sé cómo. Porque tampoco veo... La forma. Gasi que veo la forma, joder. Anda que... Venga. ¡Vamos para allá! ¡Qué mal rollo, chaval! ¡No está ni poco alto! ¡No está ni poco alto! ¡Buah! Espera, te quedamos ahí. Vale, le damos al botón. Y se va... Ah, toma por puro. Vale, ¿cómo hacemos esto? Espera, ya sé. No. Está más para aquí. Lo tengo. Y ahora... Por ahí. Me encanta. Ya está, no tengo. Vale. ¿Cómo puedo hacer para volver otra vez para allí? No tengo ni idea. ¿Listo? Espera, ¿qué hace esto? Ah, toma por culo. Vale. No sé qué hacer ahora mismo, la verdad. No sé qué hacer ahora mismo. Si darle aquí... Tenemos. Bueno, tenemos la caja, pero... No podemos llegar. A no ser que... No, tío. Mmm... Interesante. Pues no sé... No sé volver. No sé volver. No sé volver. A no ser que... A no ser que... Aparta, coño. A no ser que... Esto sea así. Vamos a hacer primero con el... Cacharraste. Ah, y luego vas para allá. Vale. Tiene que haberlo... ¡Wow! Ven aquí, majo. Me voy a matar. Pues esto. Y ahora nos vamos. ¡Woo! Perfecto. Vale. Ahora hay que ir... Como para arriba. A ver. Y pasarle aquí al botón, que es... Este, creo. Perfecto. Vale. Tú, ven acá. ¿Cómo? No. No. No, no. 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 Ya se como. Tío. Esto es un aliado. Espera. Creo que ya se puedo moverlo. Está aquí. Ah, sí. Eso es. Tiro esto para abajo. Vale. Ya estás ahí. Ahora... Hemos dicho que esto es aquí. Y esto... Aquí. Efectivamente. No, 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 no. Ah, vale. Efectivamente. Se abre... Vale, vale, vale. Pues este ya está. ¿Qué coño? Ah, no. Vale, vale, vale. Hay que hacer esto cuando estoy aquí. Ah, aquí. Tú, quieto, eh. Quieto. Quieto. ¿Ya estás? Sí. Eh... Ahora sí. Ahora vamos aquí. Míralo. ¿Cómo corre? Mira con las patitas. Oh, allá vamos. Que decepcionante. Oh, no. ¿Qué está pasando antes de lo que esperaba? Te estaremos perfectamente. ¿Qué está pasando antes de lo que esperabas? Igual esto es lo que pasó con GLaDOS. Igual se volvió loca por este programa que le obliga a usar pruebas constantemente y que a la vez le satisface menos. No seré nada, sigue con las pruebas y buscaré la salida. Sí, sí. Se está callando algo, chaval. Qué sobra. Se está callando... Algo. Vale. Esa última prueba era... Decepcionante. Parece que ser educado no funciona contigo. Así que probaré a la manera de ella. ¡Vacaburra! ¡Vacaburra adoptada! ¿Y? ¿Qué? ¿Qué tiene de malo ser adoptada? Ah... ¿Qué problema hay en ser adoptada? Tengo de constancia. Eres adoptada y es horrible. Solo intento que va. Algunos de mis mejores amigos son huérfanos, pero... Además, mírala, cretino. No está gorda. ¡No! ¡Soy un cretino! Tú haz la prueba. Simplemente hazla. Ah, he tirado. He tirado la torreta. Ok. Suelo. Oh, qué hostia, chaval. Vale. Eh... Nos hemos librado de la torreta con lo que podemos ahora... Darle todo. ¿Qué invierte la... Polaridad? No, es que... Sí, sería así. Invertir la polaridad. Jajaja. Este para dirección es como repelente. Y este atrae. ¡Qué guapo! Vale. Pero, ¿qué hacemos aquí? A ver. Piensa un poco. Que necesitamos ir al otro lado. Y no sé cómo. Porque aquí no puedo... Abrir ningún portal en ninguna parte. Aquí no hay nada. ¿Y aquí abajo? ¡Uh! Tampoco. Eh... ¿Qué hace? Ah, mira, 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 mira. Vale, vale. Espera, no, pero aquí. No. Vale, creo que ya sé. A ver... Así. Mira, vale. Y ahora invierto la polaridad. Lo atraigo para aquí. Lo doy aquí. Destrozo. Vuelvo a echar para atrás. Para atrás. Con lo que viene ahora hacia mí. Y ahora solo tengo... Es cuestión de cogerlo. Es cuestión de cogerlo. Cógelo. Cógelo. Sí, lo tengo. Vale, lo tengo. Lo pongo aquí. Y aguantas, ¿no? Desgraciado. No te moverás. No. Vale, ya está. Ahora... Voy a ponerle el portal por aquí. Para que no me mate. Para que no quitar eso. ¡Uh! ¡Chaval! ¡Qué alturas! Bien. Estamos en el otro lado. Ahora... Hay que llegar hasta ahí arriba. ¿Cómo hacemos esto? Pues no lo sé. ¿Cómo, coño? Llegamos hasta ahí arriba. Por aquí. Creo que lo acabo de liar. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, joder. Qué tontito soy. Vale, entonces por aquí. No. Ahora hay que mover eso. Ah, vale, vale. Pues ya está. Movemos esto un poco. Ya está. Ahora... Para arriba. ¡Ya está! ¡Ah! No, basta. Si tan cretino soy, ¿por qué no puedes resolver una simple prueba? Puede que me haya pasado un poco con lo de cretino esta vez. Ja, ja. Nada. Tú tranqui. Ja, ja, ja. Good day laboratorios. Ja, ja, ja. Música clásica. Tenéis que ver la pantalla de carga, chaval. Han puesto... Han cambiado lo de... Apertursarios por Wheatlet Laboratorios. Ja, ja. Puto Wheatlet. Ya los mostraré en pantalla para que veáis. Lo siento, lo siento. Espero no haber molestado. Era el sonido de los libros. De páginas pasando. Eso es lo que hacía. Leer... Libros. Ya ves, no soy un cretino. Como te decía, he acabado el último ahora mismo. El más difícil. De Maquiavelo. Pues no era para tanto. Lo entendía la primera. Lo dudo. Sigue con la prueba. Desearía que hubiera más libros, pero no. Me acabé de lo. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos más rayo de este. Que me está molando. Pero... A ver, ¿esto qué hace? ¡Uh! ¡Me la juego! Vale. Vamos a abrir... Imagino que será... Abriendo esto así. Ahí. Me pongo por aquí. ¡Uh! Vale. Y ahora... No tengo ni puta idea. Ja, ja, ja. Ahora no tengo ni puta idea. Eh, 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 eh. ¿Qué coño hago yo aquí? Pues no lo sé. Pues creo que la he liado. A ver. No tengo ni idea. Estoy totalmente en blanco. ¿Por qué? ¡No! ¡Hasta abajo! Vale. Al parecer... Ya estoy viendo lo que hay que hacer. Porque estoy bien aquí. Eh, para tirar un cubo. Y el botón... Está allá. Así que... Tengo una ligera idea de lo que hay que hacer aquí. Vamos a ir por aquí. Nos subimos hasta aquí arriba. Y ahora... Abrimos aquí un portal. Y nos tira hasta aquí arriba. Que espero que he llegado. ¡Uh! He llegado. Vale. He llegado. Aquí estás tú para abrir la puerta. Pero que bien me quito de aquí. Se cierra. Así que... Vamos otra vez de nuevo... A abrir aquí este... Portal. Le damos al cubo y hacemos exactamente lo mismo con él. Ahí está, ahí está. Vale. Exactamente lo mismo con él. Venga. Aquí. Y... Y... ¡Uh! Tona ahí, sí. Ahí está. ¡Cubito! ¿Qué ha sido eso? Nada. No ha sido nada. ¿Qué pasa? Vale, cubito. El cuerpo que ha ocupado ilegalmente. Mi cuerpo tiene incorporada una respuesta enfórica a las pruebas. A la larga se desarrolla una tolerancia y la cosa se vuelve algo insoportable. Si no tienes resistencia mental. A mí no me importaba. Yo lo hacía por la ciencia. Pero él... Vale. Vale. Ahí tenemos el problema y la confirmación. Sí. Hay algo en el cuerpo... Vale. Hay que se me acaba de minimizar el puto juego y con esto de este se minimiza. Se le va mucho la olla y se puede ir a tomar por culo todo. Vale. Ahí está la confirmación que decía yo. El cuerpo robótico de quien controla las instalaciones ha instalado un programa que le obliga a la inteligencia a realizar pruebas constantemente. ¿Vale? Y es una movida porque las pruebas, claro, le satisface cuando uno la cumple. Tienen que ser nuevas, con lo que comentábamos antes. Pero a la larga se acaba generando una tolerancia que lo hace el programa insoportable. Es posible que por eso Glados se volviese loca y se haya vuelto homicida, matando a todos los del laboratorio. Y es exactamente lo que le acaba de pasar, lo que está pasando de nuevo, pero con el caso de Quitlay. Que está generando una tolerancia a eso de crear pruebas. Y se está empezando a volver un poco loco. Que hace falta un poco de resistencia, que es lo que tenía Glados. Tenía más resistencia. Ella lo hacía por la ciencia. Pero Glados la hemos metido ahí, la hemos puesto ahí sin saber. Y se va a volver loco echando hostias. Espero que no se vuelva demasiado paranoico. Por ahora seguimos haciendo pruebas por él. Pero bueno, veremos hasta donde llegamos. Vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, darle un buen like. Os recuerdo que es el dedito hacia arriba y no hacia abajo. Y en el caso de que os haya gustado, nos veremos en el siguiente capítulo. Así que nada, un fuerte abrazo. Y que os dan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.